¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo crear secciones en vuestro canal de YouTube, sobre todo en vuestra página principal. Y vosotros os preguntaréis qué son las secciones en el canal, pues os voy a explicar en un pequeñito ejemplo qué son esas secciones, las cuales os van a permitir organizar vuestros vídeos de manera perfecta, bien sea con listas de reproducción o con vídeos que tenéis importantes en vuestro canal. Hola gente, estamos ya en mi canal, ya sabéis este canal de cómo ser youtuber que creamos desde cero y qué son las secciones en YouTube, ¿vale? Pues esta es nuestra página principal del canal. Esto es una sección, veis que hay dos vídeos, así que vamos a meternos de lleno en cómo se crea este tipo de secciones. Vámonos, cómo no, al apartado de personalizar el canal y nos tenemos que quedar en esta pantalla. Y si nos vamos aquí al apartado de abajo, está el segundo apartado, ¿vale? Tenemos aquí una sección, ¿veis? Aquí pone añadir sección y aquí os aparece un glosario, ¿vale? Subidas, vídeos populares, en directo, os explico más o menos. Subidas son, te va a aparecer una sección larga de las últimas subidas que estás haciendo al canal, ¿vale? Tenemos los de vídeos populares, que serían los vídeos que más reproducciones tengan, los en directos, en este caso si tienes directos, emisiones en directo, esto nada, y nos iríamos a una lista de reproducción. Nos cargaría una lista de reproducción, ¿vale? O varias listas. En este caso, pues lo que vamos a hacer nosotros directamente, gente, es si ponemos el apartado de subidas, fijaros cómo, en este caso solo tenemos dos vídeos, nos aparece ya una sección aquí abajo de subidas. Podemos poner a la primera, podemos bajar, podemos subir, podemos ponerlo en la parte de arriba, la primera, arriba, abajo, donde os dé la gana, ¿vale? Yo os recomiendo que si queréis haceros, seleccionar los vídeos que os dé la gana, crear una lista de reproducción, con los vídeos que más os gusten, nos vamos a añadir sección y le daríamos a esta opción de aquí, una lista de reproducción. Aquí os van a aparecer todas las listas de reproducción que hayáis creado. Por ejemplo, si elegimos estas dos, si os fijáis aquí en la parte de abajo, está la sección de una lista de reproducción. Si os fijáis, aparece en esta parte de aquí, que queréis que aparezca un poquito más arriba, pues ya sabéis, las arrastráis y en la parte de arriba aparecerían estas listas de reproducción. Y una vez tengamos esta lista o esta sección con estas listas de reproducción a nuestro gusto, subidas, lo que os dé la gana, ¿eh? Le daríamos a publicar y nos iríamos al canal. Mirad que aquí abajo aparece ir al canal. Pues podemos pinchar aquí o, como siempre, nos vamos al apartado del perfil, tu canal. Tenéis que tener un poquito paciencia, eso sí que lo quiero decir, porque hay mucha gente que no lo comenta en los vídeos, pero cuando quieras una lista o una sección, no siempre se actualiza en vuestro canal de manera automática. Suele tardar un poco, a veces tarda hasta media hora. Si os fijáis, en la parte de abajo tenemos el curso para youtubers, que ya te lo teníamos creado. Y aquí tenemos la lista de reproducción SantiPC Vídeos. Si os fijáis, no aparece una lista completita, compacta. Aparece el primer vídeo, el que pusimos al principio de la lista, y el segundo vídeo, ¿vale? Y conforme vayáis poniendo vídeos en esa lista, pues van a aparecer hacia vuestra derecha. Ya sabéis cómo quedar secciones en vuestro canal. Ya sabéis que vuestro canal, de esta manera, va a quedar súper, súper ordenadito. Así que te voy a dejar por aquí mi cabecita, como siempre, para que puedas suscribirte al canal. Y por aquí arriba te dejo el siguiente vídeo, el cual, pues, espero que te guste este pequeñito curso de cómo empezar en YouTube. Sobre todo para gente principiante. Así que, gente, un saludo, nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!